Aunque la construcción de la Presa Libertad reforzará el abastecimiento de agua potable al área metropolitana, esta actualmente está afectando a cientos de ejidatarios de Linares, China y General Terán. Los pobladores de estos municipios aseguraron que desde hace un año que comenzó la obra del embalse, las autoridades estatales desviaron el agua dulce proveniente de los ríos Potosí y Pablillo, la cual desembocaba en el río Conchos. Al haber esta modificación aunado a la sequía, sus parcelas se están secando a falta de riego. El río Conchos nos está afectando mucho y estamos muy aporreados aquí sobre la agricultura, ganadería. El río Conchos es el que nos mantiene, pero no es que estemos en contra de nadie, solamente queremos que dejen el agua sobre su cauce del río, que no la detengan. Telediario recorrió las decenas de ejidos que están a un costado del río Conchos y las quejas fueron similares. No hay agua que abastezca sus parcelas. Aunque parezca difícil de creer, este es el río San Fernando o Conchos, como también se le conoce, el cual como ustedes pueden ver no tiene ni una sola gota de agua. Esto derivado de la sequía que actualmente está pegando en el estado de Nuevo León, además de la construcción de la presa Libertad, la cual está dejando sin agua las parcelas de los municipios de Linares, General Terán y China. El caudal que anteriormente alcanzaba hasta un metro de altura, hoy no tiene más que vegetación, piedras y unos cuantos charcos de agua. Pero sí quisiera que el gobierno les escuchara y que quedáramos en un acuerdo o que les hicieran un escrito, un papel, para ver qué tanta agua los vamos a quedar, a ver qué tanta agua los van a dar. Sí quisiera que no nos tapan el agua porque al rato ni agua vamos a tener ni para los animales. Sembradíos completos de árboles, frutas, maíz, trigo, entre otros, se han secado, causando la frustración de los ejidatarios que dependen de sus cosechas para ganar dinero y poder vivir. Tengo estos nogales que acabo de injertar, ya no es fina, cada arbolito cuesta 300 pesos, se me están secando porque no hay agua en el río para, no tengo agua para regalos. Pues mire, del tamaño que crecieron las sandías ahora, en esta siembra, siendo que aquí las sandías crecen de 20, 25 kilos, ya no queremos ni sembrar, ¿por qué? Porque las maquilas están bien caras y puro dinero tirando yokis. Ante esta situación, la pregunta es a dónde va a parar el agua de los ríos Pablillo y Potosí, que no llega al río Conchos y posteriormente a las parcelas. De acuerdo a Ramiro Barrera, impulsor de las denuncias de amparos contra la presa Libertad, esa agua dulce va a parar al rancho Sotolar, el cual, hace algunos años, fue propiedad de Jaime Rodríguez Calderón, actual gobernador del estado. Entonces, ¿cuál es el beneficio de una invasión tan grande? Para poco beneficio y mucho perjuicio para nosotros. La desesperación cada vez va más en aumento y su petición no es escuchada por las autoridades estatales ni federales, por lo que temen que esto continúe de la misma manera, al menos por los próximos años, mientras se termine de construir la presa Libertad, obra insignia de la actual administración, que continúa en medio de la polémica. Con imágenes de Julio Lozano, Telediario, Víctor González Garza.